Muchas gracias por haber venido a todos Me vale verga la vida Me vale verga lo que piensen de mi Me vale verga lo que digan de mi Me vale verga si les gusta lo que hago o no les gusta Me vale verga lo que hago Tuesday Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!